Bien dicen que lo que mal empieza, mal termina. Y es que al parecer las cosas entre Gerard Piqué y Clara Chía fueron fugaces como las polémicas que envolvieron su tórrido y apasionado romance que al parecer solamente les duró un año. Y es que dicen a través de las redes sociales que estos dos van a pasar las fiestas de Año Nuevo, cada quien por su cuenta. Y es que tenemos que recordar también todas las polémicas en torno al inicio de su relación. Clara Chía, de 23 años, era simplemente una empleada más de Gerard Piqué en una de las empresas que él tenía hasta hace un tiempo de marketing y de relaciones públicas. Ahí al parecer surgió el flechazo y el amor para estos dos tórtolos que aseguraban hasta hace algunas semanas estar más enamorados que nunca. Incluso decían ya iban a vivir juntos, especulaba bastante que vivían en uno de los departamentos que tenía Gerard Piqué en Barcelona, en una de las zonas más exclusivas de esta ciudad española, pero nada estaba confirmado y aseguraban que para el 2024 los planes de formalizar pues iban viento en popa. Sabemos también que la relación de Gerard Piqué con los suegros de cada una de sus parejas siempre ha sido bastante complicada. Y es que como papá seguramente las familias de todas las mujeres que han pasado por Gerard Piqué se han dado cuenta de la clase de persona que es, seguramente por eso los papás de Shakira pues no lo querían tanto y menos después de toda esta controversia en torno a las más de 10 infidelidades que tuvo cuando estaba casado con Shakira y toda la polémica, que si de la mermelada, que si de las declaraciones de Gerard Piqué en diversos programas de plataformas de streaming en torno a su nueva relación y muchísimas cosas más que el futbolista hace que nos cuestionemos incluso su sentido común. También ha trascendido después de que se informara que van a pasar el año nuevo separados Gerard Piqué y Clara Chía. Se dice a través de medios internacionales que los papás de esta joven están muy molestos con su hija y con todo lo que ha ocurrido en torno a la relación de ella con este futbolista español porque aseguran que Clara Chía fue una víctima más de este futbolista español igual o más que Shakira. Por lo que ahora entienden todas las indirectas que hizo esta cantante colombiana en contra del papá de sus hijos y por supuesto que ahora también le dan la razón a los medios de comunicación que aseguraban que esa relación simplemente iba a dar problemas a través de la prensa y por supuesto entre ellos mismos porque también dicen están muy peleados desde hace ya varias semanas. ¿Tú qué piensas al respecto? Te leo en los comentarios. Ya sabes que si este video te gustó no olvides en darle like además de suscribirte a nuestro canal de YouTube y seguirnos a través de todas las redes sociales para que no te pierdas la mejor información del mundo del entretenimiento que solamente encuentras aquí en ella y online.